Bienvenidos a Orquídeas Cuidadas en Casa. Hoy un vídeo muy interesante sobre el cultivo de orquídeas sobre tejas de barro. Me han preguntado mucho sobre las orquídeas cultivadas en tejas después de la mudanza, que me trasladé desde Galicia a la provincia de Cádiz. Ya llevo con ellas muchos años, se las presenté desde el inicio del canal hace 7 años y están espectacularmente. Hoy se las voy a enseñar y les voy a enseñar el cultivo en este tipo de soporte que es muy fácil. Cualquier tipo de orquídea epífita, las orquídeas epífitas son las que viven naturalmente sobre los árboles o sus híbridos, da igual, se puede adaptar al cultivo sobre tejas de barro, van espectacularmente bien. Obviamente hablar de orquídeas, hablar de miles y miles de especies y variedades, por eso cada una puede tener sus necesidades y requerimientos en cuanto a humedad. Hay algunas que quieren más humedad y otras menos. Las que quieren una humedad normal e inferior son ideal para este tipo de cultivo, sobre tejas, sobre troncos, sobre cualquier tipo de soporte, siempre y cuando el ambiente donde vivamos sea relativamente húmedo o puede ser un ambiente seco, como cuando viví en Madrid, pero uno tener un invernadero en donde puede elevar la humedad ambiental. Para ese tipo de ambiente este cultivo es ideal y especialmente para principiantes porque van a poder regar y regar y sobre regar incluso y nunca van a tener problemas de pudriciones, ya que en tronco y en teja el secado es automático siempre que la ventilación sea correcta. Este es un Oncidium que compré, eran dos o tres bulbos y así lo han visto al inicio de los videos, todos los videos de teja, de cultivo de orquídeas sobre teja, se los voy a dejar en un único enlace, cualquier cosa me lo piden y se los comparto en los comentarios, pero lo dejo también al final del video y en la descripción. Era muy pequeñita y fíjense en estos años cómo ha crecido y eso que ha tenido temporadas de inviernos donde no ha estado en el lugar ideal, ha estado en el exterior, con temperaturas muy frías, pero esta orquídea lo ha soportado todo, por eso las orquídeas son más resistentes de lo que pensamos o de lo que la gente cree en principio cuando desconocen acerca de las orquídeas, siempre y cuando no hagamos con ellas todo lo que veamos por las redes sociales. El cuidado de las orquídeas es muy sencillo, es distinto a las plantas normales, pero es sencillo como se los comparto en cada video. Miren el enraizado que tiene, se lo voy a dar, le voy a dar la vuelta a la teja para que vean la cantidad de raíces que hay incluso detrás de las hojas, las raíces van creciendo sobre ellas mismas, forma como cordones, miren la parte posterior, se agarran a las paredes y no le ponen una protección, ya les enseñé que entre la pared y la teja le corto un rectángulo de una tela que es para cubrir los suelos, para que de esa manera las raíces no se agarren a la pared y se rompan al quitar la teja. En las orquídeas todos los días tenemos que echar un vistazo mientras las regamos o damos una vuelta por el jardín o donde las tengamos, porque siempre podemos descubrir algo que las esté afectando. En este caso, si vemos en las flores, aquí falta lo que es el labelo, la parte amarilla, que igualmente queda bonita, uno a simple vista no lo aprecia, pero faltan los labelos y se veía el rastro de una babosa o caracol, por eso le eché el matababosas y caracoles, que son estos granulitos color azul, me preguntan muchísimo gente de todas partes del mundo cómo pedirlo y se pide tal cual, matababosas y caracoles, no hay secreto, no lo encuentra el que no quiere. Este es un ejemplar de Maxilaria marginata y ha crecido también muchísimo durante todos estos años, se las voy a girar para que la puedan ver, ahora está en plena brotación, la floración ya ha pasado, dio muchísimas flores, ahí pueden ver la cantidad de raíces que tiene, se las voy a girar para que lo vean todo en detalle, que cultivar orquídeas, como siempre les digo, es cultivar raíces y esto es muy fácil de lograr en este tipo de tejas de barro, puede ser el modelo que encuentren, otra pregunta que me hacen es, ¿dónde encontrar las tejas? Es algo muy obvio que este tipo de materiales lo van a encontrar en las casas de construcción, de materiales para construcción, así que no sé si van a encontrar este mismo modelo, pueden encontrar otros, yo acabo de encontrar dos súper súper originales, que tengo unas ideas muy muy buenas para compartirles, así que no se pierdan ningún video, asegúrense de estar suscritos al canal y de activar la campanita, la campanita oscura que pone todas, todas las notificaciones para no perderse nada, porque tengo dos ideas para ser espectaculares y las voy a compartir con todos ustedes. Esta variedad de orquídea, maxilaria en general, requiere bastante humedad, por eso cuando la planté en su momento, que es muy fácil, puse un colchón de musgo efagnum, que ahí se ve, está muy envejecido, pero ahí queda, entonces puse un poquito de musgo sobre la teja y la orquídea en cuestión, que era unos poquitos pseudobulvos y atada con la media fina de mujer cortada, como les enseñé en varios videos, y no tiene más secreto que eso, y luego los cuidados, los riegos, etc. Como es una orquídea que les digo que quiere mucha humedad, este tipo de orquídea hay que regarlo en primavera, verano, diariamente, incluso en pleno verano, hasta dos veces por día, se puede regar por la mañana y al final de la tarde para que pase húmeda toda la noche. De esa manera la planta se va a hidratar bien, no va a haber problema de pudrición, nunca se ha podrido ningún brote, así que este sistema, con este sistema no pueden tener problemas en el cultivo de las orquídeas. El riego lo tienen muy fácil y se los acabo de explicar, con este tipo de orquídeas se olvidan de las pudriciones. Y ahora el tema del abonado, también súper sencillo, les voy a dar dos opciones. Una opción es poner las bolsitas de abono de liberación lenta, que pueden ser cualquier marca, porque la gente que vive cada una en su país, hay varias marcas, pero asegúrense que ponga abono de liberación lenta, no un abono granulado de esos que se disuelven inmediatamente, tiene que ser de liberación lenta. Arman este tipo de bolsitas, que lo van a encontrar también en los videos que les dejo el enlace, lo ponen ahí una vez al año, por ejemplo este tiene una acción de seis meses, si tuviera de tres meses, lo vuelven a repetir, pero lo ponen al inicio de la brotación, y con solo una vez, en este caso que es de seis meses, es suficiente. Y la segunda opción, para quienes no consiguen el abono de liberación lenta, o están acostumbrados a usar un abono líquido para diluir, es justamente esta que les voy a decir ahora. No hace falta poner abono de liberación lenta, en la época de brotación, y durante cuatro a seis meses, y cada quince días, aplican un abono líquido, bien diluido, como les enseño en los videos, de abonado, y es suficiente, sin usar abonos específicos para orquídeas, que nunca los usé, ni para floración. Mejor si el abono, incluso, es equilibrado, porque si tenemos varias orquídeas, y unas en un momento brotan, otras brotan y florecen, entonces no vamos a andar diferenciando, y usando distintos tipos de abono, rompiéndonos la cabeza, y haciendo de algo, que es un placer, una tarea mucho más difícil. Con un abono equilibrado, y bien diluido, cada quince días, es más que suficiente. Podrán comprobar una vez más, que estas plantas que les enseño, son las mismas que aparecen en los videos, publicados hace seis o siete años. Así que si uno cuida bien las orquídeas, estas pueden vivir muchísimos años. Tengo plantas en Buenos Aires desde hace 30 a 35 años, que comencé en el cultivo de las orquídeas. Y siempre con ideas nuevas, afortunadamente nunca tuve la necesidad de copiar nada, ni de copiar a nadie. Y siempre tengo ideas, como esta que les voy a enseñar ahora mismo, que también recorriendo estas casas de construcción, para casas, encontré estas pequeñas tejas de barro, muy pequeñitas, y apenas las vi, ya sabía lo que iba a ser. Cuando tuve la posibilidad, con este trocito de orquídea, es una sofronitis cernua, o catleya cernua, que se llama ahora, es una orquídea que no es de fácil cultivo, pero fíjense que, hasta sin musgo efagnum, ¿por qué no le puse musgo? Porque es una orquídea que no quiere tener las raíces permanentemente húmedas. Así que, y si le hubiera puesto un poco, tampoco hubiese pasado nada. Miren cómo se agarró, por lo pequeñita que era, incluso ya floreció aquí, el mismo año que la planté, y aquí. Así que todavía está durmiendo, pronto se va a despertar, va a brotar, y va a seguir creciendo. En todos los casos, fíjense que las raíces todavía no están activas, y esto es porque las orquídeas tienen un momento de dar raíces, de dar flores, de crecer, etcétera. Cada orquídea es diferente, pero no van a dar las raíces cuando uno quiere. Habrán visto que durante el video aparecieron muchas hormigas en las orquídeas, y les voy a hacer un video específico sobre este tema, porque son muchas las preguntas que recibo sobre las hormigas. La gente entra en pánico, de momento les digo que no hay que entrar en pánico, ni tener miedo con este tipo de hormigas, pero ya les haré el video más adelante. Espero que implementen este tipo de cultivo sobre teja de barro, para que les haga fácil el cultivo de las orquídeas. Cualquier comentario, cualquier duda, se los respondo, encantado. Y sin más, me despido hasta el video siguiente, como siempre. ¡Chau! ¡Chau!